La Cruz, el diputado morenista Juan Javier Gómez Casarín, quien ayer subió a sus redes sociales un video para eso, para dejar su postura clara. Me pregunto yo cuando dice el candidato a la senaduría del PAN, que hay que tener vocación del pueblo y que hay que querer al pueblo. Yo no creo que se quiera al pueblo cuando agarras y te vas a vivir un año a París, te vas a vivir un año enterito a París y luego vienes y quieres volver a ser alcalde de Veracruz. Y la ley no te lo permitió y no te lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque eres un tramposo.